Encontramos con José María, Secretario General de San Luis, acá en el Congreso, movilizándose varios compañeros por la quita del impuesto de la ganancia. ¿Qué puede decir de todo esto, de tanta lucha que se viene realizando ya hace un tiempo? Bueno, sí, como decís vos, ¿no? De tanta lucha hemos logrado que se han escuchado los reclamos de nuestra Federación y de todos los trabajadores en general. Bueno, obviamente, venir a acompañar esto que ya ha sido quitado, que para nosotros, los trabajadores, la verdad que era un impuesto muy injusto. Entonces, bueno, hoy San Luis presente con la Federación y con los compañeros del Sindicato de Camioneros de Buenos Aires. Pequeño aporte que hacemos, ¿no?, reconociéndole el trabajo que hacen día a día por nosotros. ¿Y qué se siente no ver tanta cantidad de trabajadores acá ante el Congreso? Y ayer escucharon a varios senadores que estaban en contra de esta quita, ¿no?, al salario. Bueno, esos son los políticos que hacen campaña, ¿no?, para en contra de los trabajadores. Hoy va a quedar demostrado ante el pueblo trabajador y ante la sociedad que los reclamos que hacemos los trabajadores siempre son justos. Y vuelvo a repetir, ¿no?, un impuesto que para nosotros los trabajadores era más que injusto. Así que, bueno, nada, acompañar a Hugo, a Pablo, a Feo, a compañero Luis, a todos los que están día a día trabajando para esto. Y, bueno, te vuelvo a repetir, un pequeño granito de nuestra provincia acompañando a todos los compañeros trabajadores en general y más aún a los camioneros. Esto es una lucha que viene realizando Hugo y Pablo Moyano ya hace mucho tiempo. Y, bueno, hoy se dio, hoy después de tanto tiempo se dio. ¿Qué le puede decir a toda esa gente? Nada, siempre se lo decimos a nuestro referente, agradecerle día a día lo que ellos hacen por los trabajadores camioneros y van a tener el apoyo permanente de los trabajadores del interior para todo este trabajo que ellos vienen realizando. Más que agradecidos y acá estamos para devolverle un poquito de lo que ellos hacen por nosotros. Y el acompañamiento, ¿no?, Sergio Massa, ahora candidato a presidente. Totalmente, nosotros los trabajadores estamos más que convencidos que tiene que ser nuestro próximo presidente. No acompañar y no escuchar a los que nos quieren sacar los derechos y a los que nos quieren meter presos, ¿no? Que salimos a reclamar algo que es lo que nos corresponde. Y, bueno, obviamente para nosotros el compañero Massa es el candidato y en el cual nosotros estamos trabajando también en el interior para que sea nuestro próximo presidente. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes.